Marisa, si tu amor yo lo tuviera Marisa, toda mi vida maría Marisa, a ti solita te quisiera Marisa, porque tu me desesperas Tu me salen y no me llevo Puntos mueven la cabera Y yo que he caminado Porque tu me desesperas Tu me salen y no me llevo Puntos mueven la cadera Y yo que he caminado Oye, la gente caminado, mami Ay, Marisa, ay, Marisa No me desesperas Marisa, ay, Marisa Ay, Marisa, ay, Marisa Ay, tu no me quieres, Marisa Y esto es porque lo hace En Los Ángeles Hasta el día de hoy